Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera. Vamos adelante y estamos adelante con la bendición de Dios. Hoy es 31 de enero, el último día de este primer mes del año y cuánto hemos logrado. Cada día, de cada mes, de cada año, fortaleciendo la paz, vamos cada vez también más adelante. Entendiendo sobre todo que en la unión, en la unidad, está la fuerza, está la fortaleza y en la fe, por supuesto, la fe y la confianza en Dios, que nos hace crecer en unidad, que nos hace crecer también en eficacia, en eficiencia y en un trabajo que cada vez rinde mejores frutos, porque también tenemos más conocimiento y más experiencia y sabemos qué debemos hacer para defender nuestro patrimonio por excelencia, patrimonio cultural, patrimonio natural, porque es natural, es natural que trabajemos por la paz, fortalecer nuestro patrimonio de vida y avanzar. Comprender, aprender, comprender, crecer, comprender y actuar todos los días en base a esa comprensión. Y vale usar esa expresión hermosa que han generado los hermanos de la República Popular China en una comunidad humana de futuro compartido, porque seamos capaces de todos los días avanzar creando ese futuro fraternal, solidario, evolucionario, que prioriza la paz y el bien futuro compartido. Y hoy, último día de este mes de enero, nos preparamos en grande para los 90 años de patrimonio, herencia, testimonio, de valentía, de vigor, amor, de gloria, como somos los nicaragüenses, de nuestro general Sandino, el ejemplo que nos deja. Defender la patria bendita y libre, con amor y hasta las últimas consecuencias. Y defender la patria bendita y libre hoy es trabajar duro. Defender la patria bendita y libre hoy es ahuyentar a los malévalos, ahuyentar, desterrar el odio. Defender la patria bendita y libre hoy es identificar todo aquello que atente contra la paz y avanzar desde la concordia, bendición de Dios, la paz como camino insustituible para crear esa comunidad de futuro compartido, seguirla creando. 90 años, eso vamos a cumplir este 21 de febrero y este próximo 6 vamos a estar rindiendo homenaje a la partida de nuestro gran Rubén. Dos grandes, dos inmensos que hicieron el tránsito, uno de manera natural y el otro. Por lo que llamamos magnicidio, porque asesinar a un grande es cometer magnicidio. Y los mismos que asesinaron a Sandí, han querido continuar asesinando a nuestro pueblo. Y la última experiencia terrible fue en el 18. Y por eso nosotros sabemos que defender esta patria honrosa, vigorosa y victoriosa es la tarea primordial para asegurar el futuro próspero de bienestar, bienestar compartido que merecemos. Hoy llega a nuestra Nicaragua bendita el representante, nuevo representante de la UNICEF, hermano Rafael Antonio Obregón Gálvez, de nacionalidad colombiana, doctor en filosofía con maestría en humanidades y le recibimos con gran cariño, deseamos lo mejor para su trabajo en nuestra Nicaragua y por supuesto que nuestro pueblo, que ama la paz, la cultura de paz y que tiene todo para privilegiar la cultura, la historia, le recibe con afecto, reconocimiento y confianza en su labor durante su misión en nuestro país. Saludamos a su esposa también, la hermana Jenny Beatriz Mantilla Jiménez. Y hoy están en Bluefield, nuestra región autónoma del Caribe Sur, la delegación del gobierno burkinave, de Burkina Faso, que está por aquí confraternizando nuevamente. Nunca vamos a olvidar al capitán Tomás Sancara, honroso libre, honroso líder del pueblo burkinave. ¿Cómo vino a Nicaragua en los primeros años de la Revolución? Admirado por lo que es nuestro pueblo. Había realizado las hazañas, estaba realizando las hipopeyas de un pueblo valiente y un pueblo decidido a ser libre y soberano. Estarán en Bluefield, Agune Perla, Jorinoco y Corn Island. Saludamos de manera especial al hermano jefe de delegación, Isa Boros, representante de la Cancillería de ese hermano país. Están próximos a abrir su embajada, residente en Nicaragua y será el primer país africano que vuelve a tener representación diplomática residente con nuestro pueblo, frente a nuestro pueblo, unidos en victoria los pueblos luchadores, los pueblos valientes, los pueblos dignos del mundo. Hoy inauguramos la Segunda Comisaría de la Mujer en El Almendro, Río San Juan, la 290. Y también hoy se inauguraron los cursos técnicos de la Universidad de Ciencias Policiales Lionel Rugama, Técnicos y Tecnológicos. El programa tiene el nombre de la heroína, Angelita Morales Avilés, inspiración para la juventud y el pueblo y las mujeres en particular de nuestra Nicaragua bendita. Se han matriculado ya 3.500 policías, viviendas en el Tumal Adalia, Blufe, Huigalpa, Yalagüina, Villa Sandino, muy, muy rancho grande, La Concord y Calles, ejemplo, en Zapolca, Malpaisillo, La Conquista, León, Matadalpa, parques reparándose en distintos municipios para mantenerlos bonitos para el disfrute de la familia, casas de cultura inaugurándose en Chichigalpa, Corinto, El Viejo y Bilbui, y además sistemas de agua potable comunitario y vertederos, así como otro nuevo pozo para cuatro barrios, otros cuatro barrios de Managua. Mayor producción de carne de cerdo, nos reporta el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, reflejando los esfuerzos de las familias productoras para mejorar la genética de los cerdos e incrementar productividad y, por supuesto, producción. En el 2023, 32.8 millones de libras y el 73% debemos destacar fue producido por pequeños y medianos productores que en relación al año anterior, 2022, crecieron en 6.2%. Centros y fincas del INTA mejorando capacidades en generación de tecnologías con 25 equipos, sembradoras, fertilizadoras, equipos para preparación de suelos, para plantas procesadoras de semillas genéticas, implementos, tractores, todo esto desde el INTA entregándose en 25 centros de nuestro país para el estudio, la investigación, la indagación y generar más productividad, mejores resultados. luego tenemos también la invitación que hiciera el Banco Central para hoy miércoles a las 2 de la tarde la ceremonia de premiación de los certámenes de poesía y pintura 2023. Una línea de trabajo de verdad meritoria que apreciamos mucho, que apreciamos mucho, sobre todo todos los que hemos trabajado y continuamos trabajando con nuestro arte, cultura, riquísimo arte, cultura, tradición. la Secretaría de Economía Creativa y Naranja llevó a cabo en Granada la Ciudad Creativa del Diseño, el segundo encuentro de la Red Nacional de Ciudades Creativas con la participación de representantes de 10 ciudades creativas, que son las que tenemos en Nicaragua, y de todas las comisiones locales de la Economía Creativa e instituciones de nuestro gobierno. Tenemos 40.000 protagonistas en la articulación en la Teca Alcaldía matriculados ya en los 153 municipios del país. Estos son las alcaldías INIFOM e INATEC. Buenos datos tiene ya la Universidad Nacional Héroe Casimiro Sotelo Montenegro. 5.100 estudiantes matriculados, 58% mujeres, con 45 profesores, 263 profesores horarios, los 45 primeros son de planta, un total de 263 profesores. Talleres didácticos, metodológicos y de preparación en general se realizarán el sábado 3. Mantenimiento de aulas y laboratorios asegurándose y por supuesto preparando también a los 2.400 estudiantes adicionales que ingresarán en modalidad sabatina y dominical así como por encuentro. Felicitaciones al CNU, a la doctora Ramona, al profesor Geneta, al rector magnífico de la Casimiro, a todos ellos por este excelente trabajo, así como los muchachos de la UNEM, excelente trabajo para continuar garantizando una oferta que será cada vez más amplia y mejor para la educación superior de nuestros jóvenes y de personas de todas las edades. también hay un puesto de salud que estamos mejorando en Rancho Grande, Matagalpa y reseñamos la distribución de 450 computadoras e impresoras en los hospitales en todos los municipios para agilizar el control de insumos médicos y reforzar la lucha antiepidémica. La inversión es de 25 millones. Luego tenemos también la rehabilitación total del centro educativo de Managua, Barlete de Colores en el distrito 1. Son 95 millones de inversión modalidad sabatina, modalidad a distancia, primaria y secundaria en el campo, inaugurándose el ciclo lectivo bendición y victoria este próximo fin de semana teniendo ya matriculados ha sido 100.000 estudiantes, 196.794. Luego tenemos a Linatec que proyecta atender bueno, esta es la nota que refuerza la anterior sobre los cursos del programa Angelita Morales Avilés con nuestra Policía Nacional para formación técnica y tecnológica. Tenemos también los títulos que son 600 en Chinandega títulos de propiedad el Coral, el Castillo, Nandaime, el Chau, Cetelí, Masaya, Tisma, Achuapa, Rosita, Guaslala, todas estas familias recibiendo en su propia casa sus títulos que aseguran su condición de legítimos propietarios de parcelas o lotes. Luego, entrega de créditos Usura Cero y aquí teníamos la entrega de créditos del programa Adelante y no está aquí, mañana la vamos a leer. Usura Cero, mil protagonistas, 250 grupos solidarios, 42 municipios. Hoy, el viernes, entregamos el programa Adelante, mañana vamos a tener el detalle porque aquí tenía la nota y desgraciadamente se me ha extraviado. Pido disculpas. El municipio de Condega estrena hoy para 100 hogares de energía eléctrica en la comunidad El Mojón, sector La Reforma y también esto tiene una inversión de un millón y el sistema de iluminación pública entregándose hoy en el Rama para 21.308 familias protagonistas o más bien hermanos que junto a sus familias o son familias protagonistas de todos los programas de avance de futuro de comunidad de futuro que estamos desarrollando gracias a Dios en bendición y victoria en toda Nicaragua. Así estamos compañeros compañeras adelante siempre y atrás amás adelante siempre así vamos con la bendición de Dios con la fuerza y la fortaleza de un espíritu inmenso como ese que tenemos las y los nicaragüenses con el entusiasmo la pasión y la certeza de que vivimos nuevos tiempos para construir todas las nuevas victorias el abrazo de nuestro comandante Daniel para todo vamos adelante compañeros es nuestro el porvenir que estamos creando ahora